Qué lindo tener un trofeo y abrazarlo así. Sí, la verdad que sí. Bueno, contento, feliz por este podio. No sabíamos si arrancábamos el año. Sobre el final, el Gurí me armó un auto. Y bueno, gracias al apoyo de mucha gente que hizo posible que sigamos en el TC, me subí nada menos que al equipo de Gurí Martínez. Así que bueno, en esta tercera fecha ya se era un podio. No lo esperaba tan rápido. Así que bueno, nos esperó un gran año. Venimos trabajando muy bien, de menor a mayor. Y bueno, ahí estuvimos muy bien. Se abrió una chance impensada al final. Sí, con el Pescar la verdad que me ilusioné. Pero sabía que no tenía gran auto como para tirarme para afuera como en la serie. Me faltaba grip, ya los autos estaban muy desgastados. Lo intenté, pero bueno, manejó bien Juan Cruz. Aparte que tenía un auto muy contundente. Y a nosotros nos servía igual el segundo lugar. Es muy bueno. Es un premio al sacrificio de la gente que me sigue. Y bueno, nos sumamos muy buenos puntos. Felicitaciones. Saludos.